Hola a todos, bienvenidos supervivientes, bienvenidos a las fantásticas aventuras de Torus, primer vídeo del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os está tratando bien el nuevo año? ¿Cuánto? ¿Tres días? Venga, vamos a empezar. Estoy aquí con Dalia, mira, guapísima, Dalia la niña, ¿qué os parece el conjuntito? Bueno, nivel 4, 2484. Vamos a ver hasta dónde la podemos subir. Y os voy a enseñar todo lo que tenemos, mirad qué árbol. ¿Qué tal? Hay muchos cambios en nuestra base y os los voy a enseñar todos. Fijaros, ahí arriba ya tenemos varios arqueros, ¿veis? Mirad, ahí todavía me falta uno más ahí en medio, quiero tres. ¿Preparados? A ver qué os parece. Mirad mis guardias. Hola, Arnos de Cimeria, buen amigo, y Urik el Brutal. Mirad. ¿Habéis visto qué sitio más chulo? Mirad, desde aquí se escucha, pero no tanto. Está bien, ¿eh? Va a tomarse aquí algo, a la sombrita de los árboles cuando hace calor. Mirad arriba, a la izquierda, la temperatura. ¿Veis que pone caliente? Vale, os comento, he añadido un par de mod nuevos. Uno es respecto a la temperatura. Lo que hace es que ajusta más la temperatura para que sea un poquito más desafiante. Por lo tanto, ahora en el desierto va a hacer más calor. Las tormentas de arena van a ser mucho más peligrosas. Más cambios. En el norte va a hacer mucho más frío. Aquí en la zona sur, en el desierto, cuando llegue la noche, va a refrescar incluso. Mirad cómo se ve el agua. Nuestro puerto, nuestro barco varado. Bien. ¿Veis? He puesto arqueros. He cambiado a Kira, que la tenía en la puerta, y he puesto a mis dos guardias allí, en la puerta. Y el patio, ¿eh? Está chulo. Vamos a ver dónde tenemos los animales y todo. Mirad, aquí tengo a Tessa la espada. Y bueno, le he puesto unas mallas como de pirata y con cinturón. O sea, una cosa. Guapísima. Mirad, arbolitos para decorar. Aquí tenemos a Nourus. En nivel 7. Nourus nos está acompañando mucho. Nuestros caballos, nuestros perritos. Baludo y pelotudo. Indy, nuestro perrito fiel. Y aquí están los dos camellos que fuimos a buscar y compramos el otro día. ¿Os acordáis? ¿Qué he dicho? ¿Acorráis? No, acordáis. Ah, y una gacela también tenemos. Estos tres animales. Vale, es por... me gusta tener animales aquí dentro. Queda muy chulo. Aunque este corral no es el blindado, es el segundo. Ya pondremos el siguiente. Mirad, aquí tenemos una escultura de madera, de caballos. Y más árbol. Mirad, qué chulo. Cómo lo mece el viento. Aquí tenemos la prisionera. Esta chica era una prisionera. Ay, no tiene un buen arma. Hay que cambiarla. Esta chica estaba prisionera, ¿os acordáis? Y la rescatamos. Y ahora le hemos puesto... Este traje me encanta. Este. Aquí tenemos a Hanna, que estaba aquí desde el principio. Ella no tiene nombre todavía. Es que tiene 334 de vida. Pues que no va a durar ni un asalto. Mirad, más arbolitos. Y aquí he puesto dos arqueros. Pero nivel 2 y nivel 1. Me está costando encontrar arqueros mejores. Mirad qué árbol. Enorme, ¿eh? Ay, mira. Le puse esto. Y me ha dado un montón de carne. Y de... Guau. Qué chulo. Hay que ponerle agua. Con los sodres estos de agua. Y fibra. Y te empieza a dar carne. Y... Genial. Encima es la carne que necesito. Para que esta gente suba de nivel. Venga, que me estoy entreteniendo mucho. Y tengo muchas cosas que enseñaros. Tengo la lengua. Estos son los cambios por fuera. Pero os voy a enseñar los cambios por dentro ahora. Bien. Esto sigue igual. Aquí tengo a Noz el asesino. Estos los estoy cogiendo todos en el mismo sitio. Mirad, os pongo el mapa. Buen lagazo. Vale. Nosotros estamos aquí. Descanso del caníbal. Pues aquí abajo. Donde está el cursor. Aparecen como 5, 6. Todos con nombre. Que salen con 2049 de vida. Bueno, este. Como veis, lo acabo de sacar. Pero todavía ni ha alcanzado el máximo. Bien. ¿Qué más cositas hay aquí de cambios? Pues fijaros. He cambiado un poco la cocina. Ah, tengo a la escaladora. ¿Os acordáis? Esta la dije. Esta se va a quedar dentro. Pues dentro está. Comida para los esclavos. Mirad. Nuestra mesa. ¿Qué os parece? Chulo, ¿eh? Mira, fruta, marisco, pan. Carnes. El pastel. Bien. Tenemos aquí a una cocinera. Le he modificado para que no salga con la ropa que traía. Y a la otra cocinera también. Muy bien. Vamos a decirle. Venga. Así. Perfecto. Tenemos ahí esa cocina y esta otra cocina. Mira, a esta cocinera también le hemos... Le hemos quitado un poquito porque suelen venir con... Como con el pelo y todo ahí tapado por... Por una especie de turbante. Y así está mucho mejor. Ah, y tenemos, mirad, una mesa. Y la mesa... Todavía no sé si es simplemente para guardar cosas. Cola de creación. Cola de creación. Tengo que ver para qué sirve. Porque veo fruta. Y no me hice aquí. Vale, tenemos que adivinar cómo funciona. Esta es una mesa para la cocina. Solo he podido hacer esta. Que estoy aquí guardando un poquito de... Tenía que haber guardado más carne. Vale. Muy bien. Vamos a soltar aquí... Esto. Dale, ven. Sube arriba. Mirad arriba. Hemos puesto cortinas. Y ahora fijaros. Aquí vienen cambios. Cambios chulos. Mirad qué vista. Con el patio, con los cerezos. Chulísimo, ¿eh? Mirad. Fuego. Está un poco calentito por la noche. Vamos a beber. Mirad el sofá. ¿Qué os parece? Mirad. Toru se lo está montando. Pero vamos, es un genio. Mirad. Aquí otro. Y ahora, fijaros. Mirad. Paredes. Ahora os enseñaré. Tenemos aquí a Tet. A Shen. Y a Luz. Tenemos un mapa puesto en la pared. Si le damos al mapa... Le voy a dar a la E. Accedemos al mapa. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Mirad. Libros. Mirad. Bonsais. Esto para guardar. Todos nuestros mapas y nuestros papeles. Este armario. Mirad. ¿Ves que pone misterios? Spielbook. Cualquier libro que veáis, todo, todo se puede mover. Todo. Cualquier libro que veáis aquí puesto. Mirad. La mesa. Los libros de Torus. Tiene ahí un pequeño pececito que ha cogido. La chimenea. Mira, con una estatua ahí con lucecita. Mirad. Cuadros. Hola, subotai. Mira. Mira. Un mapa del mundo antiguo. Las estanterías. Fijaros lo que hay aquí. Mirad. Un orbe de luz. Esto para poner un libro. Leerlo. Las dos chicas bailando. Zasia la insatisfecha. Y ella es Gia la morena. Mirad. Armaduras. Armas. Escudos colgados. Y ahora, atentos. Voy a entrar por aquí. Vais a flipar. Hola. ¿Qué os parece? Si Torus no es un genio, le falta poco. No, no voy a leer el nombre. Y por si tenéis dudas, si ella es una belleza o no lo es. Alucinante. Ey. ¿Qué haces aquí, Dalia? La gente va a pensar muy mal. Mirad. Antes teníamos otra mesa aquí. La hemos cambiado. Le hemos puesto más cositas. Ahí tengo que bajar abajo. Esto es un arma. Esto lo tengo que bajar abajo y esto lo tengo que bajar abajo. Ya lo he ordenado todo. Tengo dos armarios. Uno para mi ropa y otro para ropa de ellas. ¿Veis? Y ahora mira, pero voy a entrar por aquí. ¿Veis? Estas puertas japonesas orientales como se abren. Flipante, eh. El espejo mágico que todavía no lo tenemos enlazado a nada. y estas dos puertas. Aquí nuestro baño calentito. Con Denise. Que Denise, vamos, es... Qué guapas. Ay, no me acordaba. Tenía aquí otro armario. Con más ropa para ellas. Muy bien. He cambiado el espejo. Ya sabéis. ¿Qué os parece? Luego, luego vengo. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Yo creo que estábamos. Hola, Lula. Uy, mira, se está haciendo de noche. Fijaros lo que os decía. Mirad la... Cómo está bajando la temperatura. Frío. Frío. ¿Por qué? Porque es de noche. Estamos en el desierto. Eso es más lógico. Frío. ¿Veis? Vamos a tener que tener mucho más cuidado con la temperatura. Va a ser más realista. Y más desafiante. Que la otra vez cuando subimos a la alta montaña yo el sistema tal como está implementado ahora mismo no estoy muy convencido. Subimos a alta montaña. No teníamos una ropa muy buena y con comer un poquito se nos pasó el frío y eso no estaba tan bien. Bueno, tenemos las cajas. Esta es la caja de armaduras. Tengo ya varias preparadas para los soldados. Y aquí es donde tenemos que poner el fragmento de poder. Le voy a cambiar el nombre. Esta es la caja de armas. Esto es un hacha. La vamos a poner aquí de momento. ¿Veis? Armas que vamos encontrando. Esta es la caja para las herramientas. Caja de pieles. Esta es la de oro, plata. Esto es plata. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. a lo mejor así. Se va a implementar un sistema de mercado con mercaderes con... Ya veréis. Y aquí voy a poner... ¿Veis? Aquí tengo unas sillas y algunas cosas y algunas cosas que he construido y varios... Un carpintero, un cocinero. El caña nervales. A mí da igual. Vale. Esta es como de semillas y... Esta es para odres de pintura, aunque tengo ahí unos de agua. ¿Veis? Materiales. Aquí cosas un poco más importantes. Va a ser alquímica. La flor umbría, que es importante. Pieles. Aquí va a ser todo de flores y de plantas. Y aquí de momento vamos a meter... Pues, mirad. Vale. Yo creo que la voy... Porque esta no tenía, ¿no? No, esta no. Pero esta cocina, sí. Pero si la ponemos aquí... Ah, no. No me deja. ¿Dónde se pone...? Ah, amigo mío. Pues no sé dónde se pone. Tenemos que averiguar dónde se pone. Bueno, pues pondremos el otro... El otro cocinero si lo vamos a poner. Y lo ponemos aquí. Y allí está. ¿Veis lo que os decía? Cómo aparecen vestidas. Con eso ahí arriba. Eso no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La cogemos. Subimos arriba. Vamos a buscarle una ropa. Vamos a buscarle una ropa. Esto, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. No, este no. Este. Vamos a ver si funciona. ¿Vale? Dalia, déjame pasar. Ahora, venimos aquí. La ponemos aquí. Y la vemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, tenemos que hacer una cosa importante. Necesitamos unos pendientes para quitarle la parte de arriba. Creo que tengo unos pendientes aquí. Para ellas. Estos me valen. Tenemos que hacer joyas, collares, cualquier cosa se les puede poner. Está fantástico. Venimos aquí. Eso es. Y ahora, en la cabeza, le ponemos pendientes. Es que, mira que cambio. Le ponemos esto. Chulísimo. Y le ponemos esto. Y, ah, se nos ha... Vale. Vale, vale, vale. No queda bien. No queda bien. Tenemos que ponerle algo distinto ahí abajo. Quizás los pantalones estos haga que... O esto. Sí, lo que tenemos que hacer es que o coja uno de los modelos anatómicos o que coja el otro. Vale. Repetimos operación. Así. Se nos queda mal. Vamos a ponerle esto. Y sigue quedando mal. No, no queda bien. Le quitamos... ¿Cómo lo hacemos, gente? A ver. No está guardada todavía. No está guardada todavía. Entonces, le podemos hacer esto. Y podemos... Ponerle esto. No. Vamos a ponerte... Eso. De momento te vamos a dejar así. Y el pelo y todo está bien, ¿no? O le ponemos... Más rubia. Vamos a ponerla más rubia. Vamos a ponerla más rubia. Así. Muy bien. Ya la tenemos. Vamos a soltar estas cosas. Y ya tenemos preparada nuestra cocinera. Estoy perdiendo el tiempo en esto para enseñaros cómo se hace. Y la tenemos ahí. ¿Veis? Es que el cambio es... Que sois un poco cochinotes. Pues nada. Venid para acá y... Muy bien. Otro mod que hemos instalado. Es uno para arreglar, por ejemplo, pequeños problemas de diseño. Esta cocina quedaba separada de la pared. No había forma humana de pegarla. Daba error todo el rato. Entonces, hay un mod pequeñito. ¿Cómo se llamaba? Less Building. Y algo más. Pero vamos. Si lo buscáis así en el workshop. Es de los... Entre los cinco más... Más famosos. Lo que hace es que os permite... Por ejemplo. Entre mesa y mesa. Tiene que haber un espacio. Pues con ese las podéis juntar las mesas. Os permite colocar las cosas mucho más finamente. Para que no os dé tantos errores. Mientras no hagáis ninguna barra basada. Va a funcionar genial. Y ya está. Venga. Nos vamos a ir por ahí. Que tenemos cosas que explorar. A ver qué es lo que encontramos. Necesitamos agua. Tenemos agua. Comida. Bien. Vamos a coger agua. Estaba viendo de hacer una barquita de pesca. Que he visto que se puede hacer. Pero todavía no lo he hecho. Uy. La coleta. Tanto viento hace. ¿En serio? Esa parece magia. Vale, vale. Muy bien. ¿Qué nos llevamos? Quiero ir a una zona. Vale. Y tú, Dalia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Venga. Pues, Nurus. ¿Nos sigues? Y vamos por su batalla. De verdad que está chulísimo. O sea, esto está ahora mismo. Sí, sí. Hay como mucho viento. No me estoy quejando, por ejemplo, con Tet. O sea, estoy flipando con el viento. ¿Vale? Ah, arriba, por si queréis ver. Está todo... Sí, todo igual. Nada. He puesto esta mesa como de mármol aquí. Y esta aquí, que era nuestro antiguo escritorio. Y estas dos decoraciones. Y ya está. Bueno, mirad cómo se ve desde arriba. Eso sí. El patio. Mirad, mirad qué árbol más alto. Esos son del juego. Aquel lo hemos plantado nosotros. Allí está el posadero. Tiene cambios. Ya os los voy a enseñar. No creo que ahora, ¿eh? Pero en el próximo os lo enseño, los cambios. Por allí viene un barquito. Aquí tenemos otro árbol. Y tenemos que prepararnos la purga. Ahí va. La purga. Vale, yo me quiero ir a hacer algo. Pero... Si nos atacan, ¿qué hacemos? Tengo todo más o menos preparado, por si vienen. Quiero más crías de animales, eso sí. ¿Qué tal? ¿Estamos todos? Sí. Perfecto. A ver su botella. Ponte la de esta. Muy bien. Venga, fuerte. ¡Fuerte! Bueno, gente. Nos vamos todos. Menudo equipo, ¿eh? Bueno, os voy a explicar. ¿Veis allí en el cielo aquellas nubes extrañas? Que están como más oscuras. Esas que están girando en círculo. En uno de nuestros libros hemos visto que allí se suele producir una perturbación. Tenemos que ir hacia el norte. Y mirando los mapas hemos calculado que es por esta zona de aquí. Es muy amplia. No sé exactamente dónde es. Pero vamos a explorarlo. Allí está pasando algo. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Flipante! El barco de los piratas. Mirad. ¡Qué barbaridad! Todos los barcos moviéndose. Veo uno aquí, otro anclado, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué chulada! Muy bien. Pues venga, nos vamos. Tenemos que llegar a aquellas nubes que hemos visto. Es una cosa extraña. Ah, los cambios que hay aquí. Que ya os los voy a enseñar. Fijaros. Ahora hay gente hablando ahí. Mejor, ¿eh? Ahí va. ¿Lo estáis viendo? Fijaros. Aquello es lo que vamos a ir a buscar. Estamos pasando cerca del sumidero. Vamos a andar con cuidado. Vamos a acabar con esa gente. A ver, ¿qué es lo que nos dan? Carne silvestre. Y... Carne silvestre solamente. Vale, no tengo petate. Error. No tengo petate. Y una cosa importante, aparte del petate. Había fabricado dos espadas buenas y las he dejado allí. Guau, viene otro. Vale, ¿quién ha subido del IV? ¿Dahlia? Dahlia está en nivel 6, 2700. Vale. ¿Nurus? ¿Su botai? O simplemente nuestro caballito. Voy a ir por las espadas rápidamente y os lo enseño. Venga. Nos hemos tenido que dar la vuelta. ¿Qué es lo que hemos podido fabricar? Nuestras espadas de hueso de dragón. Teníamos concretamente, porque acabamos de subir hace poquito, ya estamos en nivel 60. No nos quedan puntos disponibles. Y nos queda por investigar, fijaros. Mirad todo lo que nos queda por investigar. Vamos a tener que ir consiguiendo piedras de poder para tener más puntos. Atributos ya los hemos puesto todos. Y estamos en 2000... Y perdonad, estamos en nivel 60. Esto ya no va a subir más aquí. Así que, bueno. Hemos fabricado las espadas de hueso de dragón. Esta tiene concretamente 63 y 22. Y tenemos los kits de daño avanzado. Vamos a ver a cuántos suben. Y ahora son de 69. Entonces, yo me cojo una espada para mí. Esta, a dos manos antiguas, es de 44. Y esta, lo que vamos a hacer es dársela a... A ver, ¿a quién? Vamos a salir fuera mejor. Aquí vamos a estar muy agolpados. Vení, chicos. Eso es. ¿Dónde está su botai? Subotai, tío. Ven para acá. Vale. Bueno, su botai está ahí. A ver qué arma tiene su botai. Tiene una espada antigua. Es que su botai... Aunque tira con el arco, pero se la voy a poner. Y a Dalia, que está con una cimeria de 46. Esta es de 44. No, es más fuerte la... El hacha. Es más fuerte el hacha. Y él también tiene la antigua y también la tiene mejorada. Vale. Arnos tiene una espada antigua, pero sin mejorar, de 40. Porque le ponemos una mejorada. Y a Urik, lo mismo. Le ponemos una mejorada. Así. Kira tiene... De 33. Pues le ponemos esta. Vamos a ver Tessa. Tessa está bien. ¿Tú qué tienes? Unas de acero. Tú no. ¿Veis? Ahí estamos mejor. Perfecto. Pues venga, vámonos de nuevo. Porque eso que hemos visto no es nada normal. Vale, estamos donde antes. Y se ve algo nuboso allí. Es que la bruma lo tapa. Está atardeciendo y no se ve igual de bien. Venga, vamos a avanzar. Casi. ¡Ah! Vamos, chicos. Estoy aquí solo. ¿Qué estáis esperando? ¡Tengo enemigos! ¡Vamos! Muy bien, Dalia. Esto lo quiero, esto lo quiero y esto lo quiero también. Han venido de ese campamento. Venga, nos lo llevamos todo de momento. Va a anochecer. No sabemos cómo va a ser la temperatura ahora. Tenemos que seguir. Aquí está la sabana con los animales salvajes y tenemos que cruzar esto. Esto va a estar difícil. Estamos aquí. Si la bordeamos... Si la bordeamos quizás va a ser mejor idea. ¿Estamos todos? Venga, adelante. Cuidado, eh. No os enfrentéis a nada. Un tigre. Un tigre. Vale. Nos llevamos la carne y la piel. Nos ha dado... 66 piel de felino. Estupendo. Muy bien. Estupendo. Venga, seguimos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una isla flotante. Ni más ni menos. Camino del trampero Son hostiles Norheimer Esta gente es dura, eh Ay, está mudeado un poco el sonido Vale Subotai, tío, subotai, subotai Qué susto me has dado A ver Vale, a ver qué tiene esta gente Cogemos Cogemos todo Un escudo de acero endurecido Muy bien Estupendo Chicos, tosen la puerta, no podemos pasar, eh Venga Moveros Bien, gente Ya estamos arriba Son dos islas Esa es la isla grande Y esta es la isla pequeña Son islas que están flotando Fijaros O sea, la caída es He tenido que subir solo Eterno para subir aquí Aquí hay gente Pero son todos Vamos a probarlos A ver cómo son ¿Quién es este? Moras de las areñas Uh Casi no le hago nada Pero es que son dos Ya No sé No creo que pueda con ellos, eh Probamos Vamos a probar uno No puede venir hacia aquí Pues entonces vamos a explorar Desde aquí arriba No se ve el mundo, eh De abajo ¿Qué es eso? Ey, 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 ey No Ofelia la buscadora A ver si puedo con ella A ver, a ver Me tengo que retirar Me tengo que retirar Me tengo que retirar Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sube, sube Escapa Escapa, tío Escapa No Nos mata, nos mata, nos mata Nos mata, nos mata Nos mata Nos tomamos uno de estos rápido Nos tomamos otro rápido No, no, no Nos mata, nos mata Nos mató Recuperar nuestras cosas Y Vamos a ver si somos capaces No, no, no No, no, no No, no 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 Sí, a traición, pero es que si no, vamos. Ah, no le he hecho nada. Sí, necesitamos hacerle sangrado. Hay que matarlo. ¿Cómo vamos a pasar por aquí si no? No, 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 más gente no, más gente no, más gente no. Eso sería demasiado. Sí, casi no puedo con uno. No te escondas ahí, ven aquí y lucha. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Ni te voy a dejar que se den la vuelta. Muerto. Corazón de héroe, elixir de poderío y Steel Barton. Vale, esta no es muy buena, pero la cogemos todos. El elixir de poderío consumible lo usamos. Vale. Seguimos. Aquí dentro hay... Aquí dentro hay... Hay un boss, estos. No, 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 no. ¡Ay, que sale! ¿Será perra. Malpita. Nada, no nos queda otra, hay que huir. ¿Luchan entre ellos? Dime que luchan entre ellos. Sí, 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 luchan entre ellos. Eso nos conviene. Genial. Porque ahora nos vamos a aprovechar nosotros. Y está ahí medio bubeada. A ver cómo está ella engañada. Es de tres. Hay que matarla. Vamos a aprovechar. No, 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 que viene por mí. Qué cosa la pidea. Horrible. Se ha quedado ahí atentada. Hay que aprovechar. La pena que los dos de arriba no están sufriendo daño, claro. No, 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 no. No, 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 se está moviendo. Brandi te fina, carajo. No me vas a matar. No me vas a matar. Buah, qué susto. No me vas a matar. Araña. Venga, a ver si. Sí, ya sé que estás aquí, tía. Venga, ahí. Entre vosotros. Venga. A ver si desde abajo, desde la tripa. No, 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 no. No, me mata. Creo que ha matado a una de ellas. Quítate de en medio, Torus. En el último. No. Vale, creo que la araña está muerta y una de ellas está muerta. Vamos por nuestras cosas. A ver si podemos aprovechar algo. Creo que por aquí nos ha matado, ¿verdad? Sí, 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 ya, ya, ya. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, gente. A ver. Vamos a coger. Antes de que desaparezcan los cuerpos. Vale. Tengo lo mío. Solo necesito escapar un poco. Vale. Vale. Y que no me persiga a ella. Perfecto. ¿Qué es ese lamento que se escucha? Me estoy quedando sin aloe vera. Venga. Yo creo que habían matado a una de las chicas por aquí, pero parece ser que no. Vale. 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 Exceso de carga, ya lo sé. A ver qué puedo tirar. Tiro esto, tiro esto. La quitina la tiro. Perfecto. ¿Y nos ha dado una llave o no? No veo llave. Sí, 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 sí. Llave. Habría que entrar en la guarida de ella, entonces. Esto parece casi una mazmorra, ¿eh? A ver. ¿Dónde estaba la guarida de ella, gente? Me estoy perdiendo, ¿eh? Vale. Araña. Muerta. Su guarida era aquí. Ay, la bomba. Venga, a la siguiente. Esa se va a morir sola. Listo. A ver qué hay aquí. Joder, qué tensión, ¿eh? Necesitamos encontrar el cofre. Tiene que haber un arma legendaria. ¿Dónde diablos está eso? Yo paso ahora de la seda y de todo ya. Eso lo podemos coger en otro momento. Vale, el cofre no lo veo. Vamos a tener que entrar aquí. Vale, tú caíste. ¿Y esto qué significa aquí esta luz? Bueno, no veo el cofre. Puede que esté en otro sitio. O ahí. Si había algo, me... No. Nada, seguimos. No lo veo. No voy a perder más tiempo porque... Y esto no tiene otra salida, así que... Arriba se puede subir. Si posiblemente esté por ahí arriba, ¿veis? Ahí arriba puede que se pueda subir. Este es el de antes. Ojo, las dagas. Y yo hubiera jurado que... La araña mató a una de estas chicas, ¿eh? Madre que los parios. Está lleno esto. ¿Qué? Estos son mis restos. Esto está muy lleno de gente, ¿eh? Ahí, ahí, ahí hay un portal. Algo acabo de ver. Hay que entrar. Sin resistencia. Venga, 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 torus, tía. ¡Tira! ¡Tira! ¡Entra! Vale, ¿dónde diablos estamos ahora? ¡Jodas! ¿Qué hay aquí? ¡Agárrate, agárrate! Bien. No sé dónde estoy. Vemos agua. Se tiene que recargar el odre, ¿eh? Ah, por si alguien lo quiere saber. En mi vida he entrado aquí. Es la primera vez. O sea, yo no sé ni dónde estoy. O sea, según el mapa, estamos aquí. Estamos arriba. Fijaros de dónde hemos dejado abajo. Esto no tiene mucha salida. No se puede pasar. Por aquí sí. Vamos, torus. No. Esto no tiene... Vamos arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sube, sube, sube. Impresionante. Qué chulada, por Dios. A ver si así nos centramos. Estamos en una especie de fortaleza-templo, ¿no? Mira, allá hay gente. Bien. 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 Subtitulado por Jnkoil Es un laberinto, ¿eh? Tenemos que salir de aquí. Esto es un laberinto. No puedo ver la estatua por delante. Vamos arriba, arriba, arriba. Cuanto más arriba vayamos mejor, creo ya. Un cofre. A ver... No lo puedo abrir, ¿eh? No, no se abre. Lo que hemos descubierto es la forma de entrar en la isla grande. Probablemente, ¿eh? ¿Y esto? ¡Wow! No se abren estos cofres. No puedo coger nada. No. Gracias. Vale gente, he usado un momento el panel de administrador para volar, no tengo que hacerlo en las aventuras de Torus, pero es que es la única forma de enseñaros esto, la única forma. El portal que hemos cogido no nos ha llevado a la isla grande, nos ha llevado a una isla mágica que es toda ella en sí un templo, mirad, es enorme. Antes hemos llegado hasta aquel árbol de allí, arriba del todo, ¿veis? Hemos pasado ese puente, mirad cómo es, y hemos entrado por ahí, allí se ven, se ven personas, donde están esas dos estatuas, y allí dentro es donde está el portal para que nos lleve de nuevo a, yo imagino que a la isla pequeña. Por allí hemos entrado, y se ve el portal. Entonces, esto no es la isla grande, es otra isla, es una isla mágica. ¿Veis? Y es, es enorme, es una barbaridad. Bueno, vamos a, vamos a deshovar aquí, vamos a deshovar aquí. Panel de administrador, y le damos a caminar. De acuerdo, estos cofres son incapaz de abrirlos. Vamos. Ahora tenemos que regresar. Más o menos ya sé el camino. Vale, hay gente ahí. Están aquí, y tenemos que pasar corriendo. Vamos a engañarlos. Eso, que vengan por detrás y nosotros saltamos. Sí, ya lo sé, pero... La entrada aquí no es fácil, ¿eh? Y volvemos a entrar. Y nos ha dejado... ¡En la isla grande! ¡Estamos en la isla grande! Esto es lo que se veía desde la otra isla. Gente, yo no quiero que esto sea... cogemos agua. Peces. Qué chulada. Recargamos. No quiero que esto se vaya a las tres horas, pero... Pequeño puertito aquí. Parece un lago, ¿no? Vale. A ver, no hay nadie. Es que en el mapa, como veis, lo que vemos es el mapa normal, pero claro, no la isla. Entonces, estamos perdidos. Allí hay mucha niebla. Allí se ve nieve. ¿Qué? Venga, vamos. Peces. ¿Qué es eso? Ay, ay, que nos caemos. Ah, esa es la otra isla. Esa es la otra isla por donde hemos entrado. ¿Lo veis? Aquella isla tiene un portal, te lleva a la isla esa como del templo. Y en la isla del templo tiene otro portal que te trae aquí. Vale. Esos dos están luchando con el lobo. Venga, dale duro ahí. Bueno, no es un lobo. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Aprovechamos? ¿Nos metemos en medio? Venga. Venga. Venga, recuperamos. Creo que ya lo han matado. Menos mal que tenemos la espada esta de hueso de dragón. No, 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 me van a matar, me van a matar. Hay que saber huir. Hay que saber huir. No es el momento. ¿Vienes por mí? No tenías que haber venido por aquí. Ostras, qué duro es, ¿no? No lo estoy haciendo casi nada. Venga. Venga, de dos. Venga, hay que seguir dándote y nos retiramos. Venga. Esto es como el otro juego. Te ponen detrás del árbol y... Te vas a morir de sangrar, bestia. Venga. Voy a romper los alas, eh. Bien. Muerto. La madre que lo... Uff, qué difícil. Bien. Desde aquí se ve el volcán. Allí veo nieve. Vamos a ir. Vale, nos hicimos daño. A ver... El pedo de lobo, esto lo cogemos cerca de casa. Aquí hay un poblado. Esta gente son off-heimers, todos. Yo no sé si voy a poder con el frío, eh. Uy, la chica rubia, por Dios. Vente para casa. Ya, claro, pero si... Es que es imposible que la pille, pero... Vienen todos. Mira, 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 mira. Está impresionante, eh. Ay, me estoy muriendo. El frío, no lo aguanto. No aguanto el frío. Vámonos. Vámonos. No, 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 no. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. que difícil vale, comprobado comprobado el frío es durísimo necesitamos ropa ahora de verdad para frío ahora si me gusta más pues nada, venga, vamos de nuevo por nuestro cuerpo aunque claro, no lo voy a aguantar el frío vale, el cuerpo está por ahí tirado pero lo he intentado ya tres veces y es imposible, el frío me mata abandono vamos a intentar a ver si encontramos vallas o algo y exploramos la isla a ver si bajamos, ahí hay unos vale, nos hicimos daño a ver no, eso es mandrágoras, no nos vale y esto de aquí que es hay gente, hay gente vamos a verlo desde aquí arriba mirad ya nos han localizado vamos a bajar por aquí vienen de atrás nuestro esto es como metálico necesitamos vallas pero urgentemente es que esto es mandrágoras esto no nos vale bueno, una abeja eso nos puede dar algo de comer a ver si tenemos suerte no, no, no no tenemos vallas no estamos cogiendo insectos bueno, agua si tenemos nos comemos las abejas sigue por ahí por el agua vamos a ir por aquí que creo que es más rápido creo que tiene cuidado con el frío mira, caballos ahí hay un camino vamos a seguirlo ¿a dónde nos llevará eso? va, hemos perdido todas nuestras cosas qué sitio tan difícil eso suena a serpiente mira, 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 mira las mariposas serpiente vámonos y una pantera vaya zarpazo más serpientes nos tiramos al agua y una pantera no falla en un tiro y el frío nos va a matar ok gente, vamos a resumir, mirad la isla está compuesta por varios biomas aquí, bueno, el tiempo es infernal a ver, porque un animal ha matado a uno de esos Norheimers y le he robado que tenía ahí una carne especiada y ha entrado en calor, pero enseguida voy a voy a pillar frío estamos en el borde de la isla hay un montón de sitios para construir no hay mazmorra en la isla tenemos ahí como el norte que hay varios campamentos de Norheimer tenemos varios lagos unos riachuelos y varias islitas por dentro de la propia isla el sitio está muy chulo hay bastantes bastantes suministros, digamos o sea que hay hierro hay de todo lo que podamos querer venga, vamos a otro sitio y os voy enseñando así resumidito todo lo que hay hacia allí vamos hacia el campamento de los Norheimers pero es zona fría y nos han matado un montón de veces veis, ya empezamos a coger frío y aquí a ver si no me mato aquí hay un dragón hay dos dragones en realidad hay uno en el frío que es este y luego hay otro en otra zona y también hay dos serpientes vámonos de aquí bueno, ya nos han matado desde aquí se ve la isla la grande estamos en la pequeña la pequeña tiene pues varios lagos tiene alguna islita pequeñita tiene la zona de frío zona así como templada no, ya es lo que os he dicho no tiene mazmorra de momento es más para que se pueda construir ahí vuestra base si queréis claro, esto solamente en un servidor de estos de rol pero la isla está chula la isla está chula tiene tiene la zona esa como de volcán con los hombres serpiente luego tiene la zona de frío están los Nordheimer hay varias serpientes de esas bos arañas está está complicada la isla para vivir complicada tiene muchos peligros y el clima está muy extremo luego está esta isla pequeña tiene ahí la zona esa donde está la serpiente que te da la serpiente no la araña que la hemos matado antes y tiene varios portales uno te lleva a la isla grande y el otro te lleva a la isla esa mágica como de un templo que esa sería la más lógica para que tenga quizás una mazmorra pero no la he encontrado ya la investigaremos así que nada con mucho cuidadito yo creo que nos vamos para abajo y bueno gente si os ha gustado ya sabéis suscribiros cada día vamos a ser más y mejores se paró tú te lo puedes creer a ver cómo lo hacemos ahora espera nos tiramos y nos matamos abajo del todo a ver qué tal la caída venga a mí me da un poco de yuyo así vemos la altura que tiene mira 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 hay la leche bueno y aquí morimos aquí morimos oye la cama por qué no puedo aparecer en la cama si en el petate gente suscribiros cada día vamos a ser más y mejores y ya sabéis ya creo que me voy a ir al desierto cuidados por ahí fuera y un saludo a todos hay toros que pelotas tienes tío ooooh ooooh